Música Contentos porque pudimos revertir las posiciones que teníamos al principio del año y bueno, hay que seguir vigente, hay que seguir metiéndole, esto no puede parar y hay que seguir consiguiendo resultados, por supuesto mejorando el rendimiento que sabemos que hay muchas cosas por mejorar. No, va a ser un partido trabado porque cambió de técnico, desde que cambió de técnico no perdió, es un equipo que le hicieron un gol solo, empató 0 a 0, empató 1 a 1 en cancha de San Carlos, así que va a ser un equipo más sólido, más firme, armado de atrás para adelante, por lo que lo conozco a Fernando, a Ruiz, así que bueno, va a ser un partido duro de visitante, nos cuesta un poquito más de visitante, así que intentaremos también traernos 3 puntos que son necesarios para nosotros. Y bueno, hay que repetir ahora, hay que repetir esa situación de ganar de visitante y para tratar de meterse ahí en el lote de los 3, 4 primeros. Bueno, desde que llegaste, desde que asumiste, metieron 16 puntos de 21, ¿cuál fue el click que tuvieron los jugadores? Ellos siempre se brindaron al máximo, quizás nos ordenamos en algunas cuestiones nada más, alguna estrategia según el rival que vamos a enfrentar, y después creo que es todo actitud de ellos, sacrificio de ellos, esfuerzo de ellos, así que muy contentos por lo que se están brindando, ojalá que podamos seguir de la misma manera. El hincha platense es muy exigente, más en esta categoría, así que nosotros tenemos que estar atentos a todo eso y seguir dando el 100%. Seguramente cuando lleguemos al final, lo que sí vamos a estar tranquilos es que dejamos todo, eso saben los jugadores que va a ser así, y esa es la satisfacción que puede tener uno, de haber dejado todo cuando termina el camino. La última vez que hablamos con vos, estaban en mitad de tabla, ahora quinto, ya en pronto tiene que mirar de reojo, ¿no? No sé, bueno, ahora por ahí, después de hablar hoy, terminamos segundo o tercero, ahí peleando el abrón, ojalá que sigamos escalando posiciones, una categoría muy dura, donde todos los equipos son difíciles, y donde no hay un equipo mejor que otro, sino que muchas veces la inspiración que tenga cada equipo en ese día, así que queremos seguir metidos, organizados, ordenados, y tratando de dejar todo. Así como es uno de los equipos que menos goles recibió, también es uno de los que menos convirtió, ¿cómo se puede resolver esa falta de gol? Y con laburo, trabajando, estamos trabajando en ese aspecto, en el momento ofensivo, que es muy importante también en esta categoría, pero bueno, algo logrado tenemos, ¿no? Que es la solidez, hay que mantener eso y a partir de ahí empezar a mirar el arco enfrente. Nos apoyamos mucho en la tecnología para conocer a todos los rivales, hay mucha buena predisposición de los jugadores, sin esa predisposición de ellos, cualquier cosa que yo les muestre, como video, todo, no valdría de nada, pero ellos están dispuestos a escuchar y a obedecer de alguna manera en las cuestiones que son en el momento defensivo. Después en el ofensivo sabemos que es mucho la creatividad de ellos y estamos buscando, dándole herramientas para ver si podemos mejorar en eso.